En un recipiente de 200 mililitros, 0,2 litros, en el que previamente se ha hecho el vacío, se introducen 0,40 gramos de N2O4. Se cierra el recipiente, se calienta a 45 grados centígrados. Ojo, cuidado, lo primero que hay que hacer es pasar esto a Kelvin, son 318, y se establece el siguiente equilibrio. Es decir, el N2O4 se disocia en 2N2, que os lo dan ajustadito. Sabiendo que a esa temperatura se ha disociado un 41,6%, ¿eso qué es? El 41,16%. Sabiendo que se ha disociado un 41,6%, el grado de disociación, alfa es 0,416. Calcule el valor de las constantes Kc, el valor de la constante Kp, y te dan R, que es 0,082, o sea, que habrá que usarlo, y las masas atómicas, que habrá que usarlas. ¿O no? ¿O no? ¿Cuáles son las concentraciones en el equilibrio? 2N2, ¿no? No. Tienes que tener en cuenta C. A, vale. A, vale. T, abre paréntesis, 1-2, alfa, y en el otro lado, alfa, 12. No. O sea, 2, A, vale, el lado de delante. Vale. Muy bien. Yo sé que están ahí poniendo las letrillas, no sé si entienden ahí lo que quieren decir, pero bueno. La concentración es... La concentración la voy a calcular, que la puedo calcular, es el número de moles, que sería... Estos son 0,40 gramos, sería 0,40 por la masa molecular del N2O4, que sería... N me viene aquí, es 14 por 2 más 16 por 4. 92. Pero yo no me gusta. Esto lo voy a dejar yo para el final. 0,0043478. Y la concentración sería el número de moles, partido el volumen, que es 0,2. Pero esto lo voy a dejar yo para el final. Esto da 0,02174, aproximadamente. Yo voy a centrar las letritas. ¿Qué es caso C? La concentración de N2O2 al cuadrado, partido N2O2. Elevado a 1, que no lo pongo. O sea que sería... La concentración de N2O2, que es 2 por C por alfa, todo el cuadrado, partido C por 1 menos alfa. Esto sería 4C cuadrado, alfa cuadrado, partido C por 1 menos alfa. Simplifico. Esto lo estoy haciendo porque en otros problemas os va a hacer falta. Y aquí, casualmente, que es todo lo contrario de los demás, que os dan C a C y os piden C y alfa, os dan C a C y os piden alfa. Sería 4 por 0,02174 por 0,416 al cuadrado, dividido 1 menos 0,416. 0,02577. Muy bien. Y ahora me piden K sub P. Hay una formulita para K sub P. ¿Lo sabéis o no? Por RT elevado al incremento de N. Donde el incremento de N es el número de moles finales menos iniciales. Aquí, de los coeficientes tequiométricos. Aquí hay 1, aquí hay 2. 2 menos 1, 1. Entonces sería 0,02577 por 0,0 sentido por la temperatura que es 318 elevado a 1. 0,67. Este es nivel 1. Ahora vamos a nivel 2.